Para nosotros es un placer siempre hablar con jóvenes diseñadores Pues en esta oportunidad queremos darle la gran noticia a toda la gente Que se ha venido una gran novedad y una revolución con la colección de Pepingo Maminga Mira, estamos muy contentos por la receptividad que ha tenido la gente para con la colección Inspirada en los emojis, emoticonos, en toda la ropa Ha causado furor la colección, prácticamente la hemos tenido que confeccionar tres veces Por la buena aceptación que tuvo el público Comentanos un poquito Daniel, como anda la preparación para lo que es el boliño Mira, gracias a Dios, Pablo nos extendió la invitación para participar de este evento Y nos estamos preparando a full, estamos ya trabajando hace medio mes en esto Y queremos realmente mostrar una mezcla entre urbano y alta costura Y el tema va a ser un poco ácido igual este año Vamos a volver un poco a las raíces de Pepingo Maminga Pero mezclado con alta costura Bem a volver un poco a las raíces de Pepingo Maminga Estas消え voastros es impresionubers ¡Suscríbete al canal! Gracias.